El circuito eléctrico. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos que permiten generar, distribuir y aprovechar la energía de una corriente eléctrica. Veamos qué componentes tiene un circuito eléctrico básico. En un circuito eléctrico está formado por generadores como las pilas, las baterías, los cables conductores, los interruptores y los receptores. Generalmente pueden ser bombillas. Pongámonos manos a la obra. Bueno, para crear nuestro circuito eléctrico compraremos un material, un kit que ya viene con todos los elementos necesarios. Vamos a abrirlo para que veáis lo que necesitamos. Se abre por aquí, lleva un abre fácil y vamos sacando lo que tenemos. Primero tendremos los cables conductores, tendremos el receptor, la bombilla, que viene para poder ponerlo con su bombilla, aparte. También tenemos nuestra pila de petaca o generador y por último tendremos el interruptor. Esto nos permitirá realizar un circuito eléctrico sencillo. En primer lugar lo que haremos será abrir la pila de petaca, que será nuestro generador que nos transformará la energía química en energía eléctrica, que se reflejará a través de la bombilla. Tendremos que quitar el precinto que lleva para poder abrirla. Ya la tenemos y aquí tendremos los dos bornes, el positivo y el negativo, que los tendremos que abrir. A continuación nos encontraremos con un cable que será a través del cual se transmitirá la energía y que nos viene, como veis, doble. Lo podemos separar porque con uno es ya es suficiente. Lo separamos. El tercer elemento que viene en el paquete sería el receptor o bombilla. Va a recibir la energía eléctrica y la va a transformar en luz. Viene el casquillo y la bombilla. Habrá que enroscarla y tendremos que ver en cuenta una parte del cable tendremos que engancharlo aquí y otro en el medio. La última parte que tenemos es un interruptor para abrir y cerrar el circuito. Como veis aquí tiene tornillos con los que podemos apretar los cables. Se meterán uno por un lado, se apretará con el destornillador. Prácticamente es media vuelta solamente para apretar y en el otro lado igual. Bueno, ya hemos cortado nuestros tres trozos de cables que vamos a necesitar. Uno para que vaya de la pila a la bombilla, otro de la bombilla al interruptor y otro del interruptor a la pila, que nos cerrará el circuito. A continuación tendremos que pelar cada uno de los cables. Para pelar los cables yo tengo un pelador de cables que es mucho más fácil que pelarlo con una tijera, aunque también se podría hacer. Cogemos, ponemos y tiramos y ya tengo el cable pelado. Así lo tendríamos que hacer con cada una de las partes de los cables. En primer lugar, lo que vamos a hacer es atar el primer cable a la pila y posteriormente lo meteremos en uno de los bornes de la bombilla. El siguiente paso es darle una vuelta aquí a la bombilla, en el centro de la bombilla, para cerrar el circuito en la bombilla. Se le da una vuelta aquí en la bombilla, se aprieta el tornillo y ahora primero giramos, metemos el cable y apretamos. Con media vuelta ya queda apretado. Vale, la última parte será conectar al interruptor y a la batería de petaca otra vez. Vale, ahora ya tenemos conectado nuestro circuito. En primer lugar tendríamos la pila de petaca, que sería el generador. La corriente, que se transforma de la energía química de la pila de petaca, saldría por el cable, se traduce a la bombilla. De la bombilla viene el interruptor y del interruptor vuelve a la pila. Si le damos, se encendería y ya tendríamos, como veis, nuestro circuito cerrado. Este dibujo representaría el circuito que tenemos. Nuestra pila, que estaría representada por este símbolo, estos serían los cables, la bombilla, el interruptor, que en este caso está abierto, por lo tanto, la bombilla está apagada, no permite el paso de corriente eléctrica. Sin embargo, si pulsamos el interruptor, la bombilla se encendería. Eso quiere decir que hemos activado y la corriente pasa ahora perfectamente. Ahora vamos a ver si realmente una cuchara de acero es un material conductor. Para ello cortaremos el cable por aquí, uniremos la cuchara por ambos lados y veremos realmente si se sigue transmitiendo la electricidad a través del circuito. Lo que hemos comprobado con esto es que una vez que tenemos la cuchara a la que hemos unido los dos cables, vamos a ver si realmente la cuchara es un material conductor. Se debería de encender la bombilla estando el cable unido ahí. Le damos y como vemos se comprueba perfectamente que la cuchara es un material conductor de la electricidad. Una cuchara de acero. A continuación veremos como un material de plástico es un material aislante. Para ello vemos en principio que si yo uno las dos partes del cable y le doy al interruptor, la bombilla se encierne. ¿Vale? Entonces ahora separamos los cables y lo vamos a unir al boli. Y lo uniéramos aquí perfectamente. Me quedaría aquí. El circuito, aunque le dé al interruptor, no funcionaría. ¿Veis? No se enciende. Quiere decir que es un material aislante. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es un circuito en serie con dos bombillas. Vamos a conectar dos bombillas. A continuación tendríamos nuestro circuito en serie donde tenemos dos bombillas unidas con el mismo circuito. Este circuito funciona de una manera muy fácil. Es un circuito cerrado donde las dos bombillas tienen el mismo cable conductor que lleva la electricidad. En el momento que cortásemos la electricidad en una de ellas, se apagaría inmediatamente las dos bombillas. Si veis, por ejemplo, si quitásemos de aquí una, veremos perfectamente que se apagan las dos bombillas. En el momento que las conectáramos se volvería a encender. Lo último que vamos a ver es un circuito en paralelo. Lo que tenemos aquí ahora es una pila y tenemos un circuito, pero como veis aquí hay una ramificación. Hay dos conductos, digamos, de dos ramas para nutrir de corriente a los distintos receptores o a las distintas bombillas. Por lo tanto, el circuito en paralelo es diferente al circuito en serie. Porque yo, por ejemplo, si le doy, se encienden las dos bombillas perfectamente, pero yo podría quitar la iluminación de una de ellas y sin embargo la otra seguiría estando conectada. Por ejemplo, vamos a quitar la iluminación de esta. La bombilla se apaga, sin embargo la otra sigue conectada. La podría apagar y encender. Esta es la diferencia de un circuito paralelo a un circuito en serie como hemos visto anteriormente. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete al canal. No olvides compartir con tus amigos y activar la campanita para que te llegue información sobre mis nuevos vídeos.